El equipo de Lula da Silva ya ha iniciado las conversaciones para la transición de gobierno con el ministro de la Casa Civil. Esto se produce mientras algunos seguidores de Bolsonaro han cortado carreteras en el interior del país. Un acto antisistema en contra del resultado electoral. También alimentado por la actitud del todavía presidente en silencio absoluto durante 24 horas sin reconocer su derrota ni llamar a su adversario. El coordinador de comunicación de la campaña presidencial del vencedor de las elecciones de este domingo, Luis Ignacio Lula da Silva, Ediño Silva, ha confirmado este lunes que ha comenzado las conversaciones para la transición de gobierno con el ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira. Me mantuve en contacto este lunes por la tarde con el ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, a petición propia, quien de inmediato se mostró dispuesto a liderar el proceso de transición en representación del actual gobierno de Bolsonaro, ha afirmado Silva en una nota de prensa recogida por el medio brasileño G1. Silva, que también es alcalde de Araraquara, un municipio del estado de Sao Paulo, ha destacado la actitud republicana y democrática de Nogueira, que durante el mandato de Bolsonaro ha ejercido labores equivalentes a las de un primer ministro. En una entrevista otorgada al medio brasileño UOL, se ha mostrado positivo respecto a estas conversaciones y confiado en que en unos días se inicie una transición pacífica, madura y adulta. Además se ha referido a los bloqueos organizados por camioneros afines a Bolsonaro y ha asegurado que se trata de los sectores más radicales del bolsonarismo y que estos no deben afectar al diálogo con el núcleo político del hasta ahora presidente.